Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, mi nombre es Anaí, Yoshia Sen y bienvenidos a este subcanal Retrospectiva. Y el tema de la semana es... Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Tengo el orgullo de ser shoyero, de haber nacido en esta tierra sin igual. Desde Guerrero Negro a Cabo San Lucas, todos los días lo repito sin cesar. Y como ya vieron, hoy vamos a hablar de La Paz, capital de Baja California Sur. Para entrar un poquito en contexto, hay que saber que al gentilicio se le llama paseño, que son duramente criticados, incluso señalados, por hablar sin la letra S. Esta pequeña ciudad cada vez crece más en cuanto a su gente. En los años 60, la población era de 29.149 habitantes. En 2015, la población se disparó en un mil por ciento, llegando a la cantidad de 290.288 habitantes. Y regresando un poquito al pasado, podemos decir y recordar que la principal actividad económica entre las mujeres era la elaboración de dulces y de comida casera. Otro fiche de los paseños era el ser leñador. También se dedicaban a la pizca de palma para hacer los techos de las casas. O bien, se dedicaban a cultir cueros en las tenerías con los cuales elaboraban cintos, botas y sombreros. Y ahora, ¿a qué se dedica la gente? La principal actividad es el comercio. También está el sector alimentario. Y por último, las grandes cadenas empresariales, tales como Organización Soriana, que compite con Grupo Walmart, Chedraui y Tiendas de Líder. Y no olvidemos la cadena de autoservicios Oso, una plaga interminable en nuestra localidad. Hay más de 111 tiendas. Esto quiere decir que por cada 2.270 habitantes hay uno de estos establecimientos. También es importante saber los principales centros de reunión. En los años 60, la gente convivía en la Plaza de la Catedral, hoy conocido como el Jardín Velasco. Ahí se encontraba el Palacio de Gobierno, donde se realizaban bailes populares y se presentaba la orquesta de Rafael Castro, así como también la Mutualista Unión. Hoy tenemos centros de reunión para todos los gustos y edades. Se han popularizado los casinos en la gente de la tercera edad. Los niños visitan centros comerciales y por otro lado, los adultos y jóvenes preferimos la vida nocturna que ofrece el bello malecónico. Una parte fundamental de cualquier sociedad es entender cómo las personas de ese entonces suministraban sus productos de primera necesidad. La Perla de la Paz era el gran almacén del pueblo. Ahí podías encontrar de todo, desde la canasta básica, productos de limpieza, ropa y zapatos. Este a su vez compraba productos regionales, como quesos, huevo, carne y dulces que rancheros bajaban en mulas. También las tiendas Arámburo fueron fundadas en 1961. Esta tienda fue y seguirá siendo icónica por la vaquita indestructible. Hoy en día, los supermercados son el principal proveedor de productos, ya que ofrecen más oferta y precios, como consecuencia, los negocios locales han ido a implicar. ¿Sabías que en los años 60 solamente había cinco colonias principales? Estas son el Esterito, el Manglito, la Colonia Guerrero, el Centro y los Olivos. Y más curioso es saber que solamente había un camión que recorría todas estas colonias y me imagino que era muy tedioso tener que esperar a que este diera toda la vuelta. Y hablando de los elementos esenciales en todo desarrollo de la sociedad, no se nos pueden pasar los medios de comunicación. Las principales fuentes de información en aquellos tiempos era la radio. Uno de los locutores más queridos por el pueblo fue Francisco King, el cual llevaba entretenimiento, música e información a todos los paseos. Y no podemos olvidar el Sudcaliforniano, un periódico local que se fundó en 1967 y aún circula por las calles de esta ciudad. En nuestros días, los medios de comunicación son variados y gracias a ellos tenemos acceso a información de todo el mundo. La televisión, radio, revistas, libros, periódicos nos dan también entretenimiento. Pero sin duda el Internet ha revolucionado la era de la comunicación, con alcance masivo en cada rincón del planeta. Como ya vimos, la paz ha tenido grandes cambios. Todo esto se debe al aumento de su población, a mayor demanda, mayor oferta. Que se refleja en infraestructura, en transporte, viviendas, servicios públicos y establecimientos. Es curioso pensar que hace no tanto tiempo se vivía desconectado del resto de la república. Es curioso darnos cuenta como las perspectivas de lo que dice una ciudad cambia de acuerdo a la persona. Ahora, hablábamos ya de que la ciudad ha tenido muchísimos cambios y sí es cierto. Pero si viene una persona del interior, se dará cuenta que aquí aún no hay pronto tráfico como en otras ciudades. Y en cambio, a mi experiencia, yo vengo de Cabo San Lucas, entonces para mí aquí es enorme. Yo todavía me pierdo en la ciudad de La Paz. En mi caso, yo vengo de la Ciudad de México, que es una de las más grandes. Y venir a La Paz es como todo pausarle al ritmo de vida. La gente se saluda cuando va en la calle, al menos la gran mayoría. Todo va más lento, las distancias son extremadamente cortas. Entonces, a lo que vamos es de que cualquier persona que haya vivido, o como nosotras dos, haya venido a La Paz. Que se involucre realmente con la forma de vida de sus habitantes, se enamora. Yo estoy enamorada y creo que así le pasa a la gran mayoría. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, dale like, suscríbete y compártelo. ¡Bye! ¡Suscríbete y compártelo!